Mediante la operación Hermes, ejecutada por la Policía de Risaralda, lograron la captura de un grupo delincuencial, los cuales fueron detenidos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes operaban en los municipios de Belén de Umbría, Risaralda y Anser Macaldas. Importante mencionar que en las últimas horas la Policía Nacional en los municipios de Belén de Umbría y Anser Macaldas dieron un importante golpe a una banda delincuencial denominada Los Hermes. Esta banda que se dedicaba al tráfico ilegal de estupefacientes fue detenida mediante la realización y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigaciones en el marco del plan El Que Hace La Paga. Fueron realizados cinco allanamientos que nos permitieron la captura de cinco integrantes de esta banda, uno de ellos realizado en el municipio de Anser Macaldas, donde permitió la captura de alias La Gorda Cabecilla de este grupo criminal, que los cuales en este momento fueron cobijados por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Importante mencionar que tres de ellos, tres de estos delincuentes utilizaban sus fachadas como vendedores ambulantes para hacer la venta ilegal de estos alucinógenos a las personas particulares y especialmente a menores de edad. Importante decirle a la comunidad también que estos delincuentes en este momento están siendo cobijados con medidas de aseguramiento y que ya se encuentran a buen recaudo de las autoridades. Dentro de estas detenciones se logró la captura de su líder identificada delincuencialmente como La Gorda, asimismo Chucho, Mototaxi, Monstruo y Consuelo. Según informaciones recopiladas, estas personas tendrían un valor de tres millones de pesos mensuales en ventas de alucinógenos.